Voy a tratar de ser concreto en las cuestiones de la carta. No me gusta el uso del inglés. Y de hecho creo que la única cosa que coincidía alguna vez políticamente con Jorge Asís fue en su corto periodo como secretario de Cultura, cuando se dio una política para evitar todos los O, pero en este caso voy a hacer una concesión porque el inglés está resignificado. Yo le pondría a nuestra carta como título, o por lo menos como énfasis, le pondría 50-50. El otro día la presidenta participé en la cena que se hizo en Tecnópolis para los industriales y la presidenta anunció que con las últimas mediciones estamos muy cerca de ese fisty-fisty que pareció una meta absolutamente imposible cuando este proceso se inició con cantidad de gente a niveles enormes de pobreza y de indigencia. Y que estamos llegando a eso y a eso se llega no por milagro, se lleva por las políticas implementadas que todos conocemos, desde la vigencia de 10 años de paritaria hasta la inclusión jubilatoria, la regulación del aumento automático, del aumento de las jubilaciones, la asignación universitaria, en fin, todas las políticas que conocemos. Eso es, contra eso es que la derecha se mueve. Todas las otras cosas son absolutamente mentiras. Y contra eso también fue que se hizo el golpe del año 76, porque el gobierno de Isabel Perón no les garantizaba la baja en la tasa de ganancias y entonces necesitaron... No, no les garantizaba la baja en la tasa de ganancias que habían tenido... Quisiera hacer el discurso yo... Y después no les garantizaba la baja que habían tenido en la tasa de ganancias, aunque el gobierno de Isabel Perón había tenido el ajustazo, había una fuerte resistencia de los gremios y eso tenían que quebrarlo. Ese es el centro y ese es el motivo... Después hay razones políticas que se superponen, pero en el corazón de la ofensiva contra los gobiernos populares está siempre el tema de la discusión de la tasa de ganancias. Y hoy ese es el problema central. Con las últimas medidas, con la baja en el mínimo no imponible, con la baja de la cota para el cobro de las asignaciones familiares, próximamente la distribución se va a acercar al 50% y eso para el capitalismo argentino es absolutamente inaceptable. Eso es lo que nosotros tenemos que poner en el centro del debate y lo tenemos que decir a los sectores beneficiarios de estas políticas que todavía no lo entienden. Quería hacer un leve comentario y después voy al tema central que quería plantear. El golpe contra Allende en Chile tuvo también esta motivación. Ese golpe todavía no ha sido bien discutido y no ha sido bien discutido en la responsabilidad de todos los actores. De este lado hoy tuvimos un intercambio en estos días también en la coordinación de Carta Abierta, en la discusión, en toma de posiciones. Y por estos días leí un artículo, para mí deplorable, en una contratapa del diario Página 12, escrito por uno de los pensadores, que digamos que están dentro del espacio del kirchnerismo, donde casi se igualaba el papel del Nobel de la Paz, Mr. Kissinger, con el papel del movimiento de izquierda revolucionario. Y bueno, a mí, en homenaje a los compañeros que conocí de ese movimiento y que recuerdo, me parece deplorable eso. Me parece que los procesos políticos hay que discutirlos seriamente. Carlos Hoy aportó un artículo de Emil Sader, que es muy bueno que discute eso. En definitiva, siempre eso está en la discusión de todos estos procesos. Y va a estar en la discusión cuando la alternativa es, entre la profundización, la defensa, Allende nunca se quiso bajar de las medidas. Allende le ofrecieron aflojar, y con eso él hubiera adorado y él no quiso. Dijo que iba a sostener su política. Estuvo de acuerdo en charlar, estuvo de acuerdo incluso en un plebiscito, pero nunca estuvo dispuesto a aflojar ninguna de las medidas centrales que eran para él la marca de su gobierno, para lo cual el pueblo argentino lo había elegido. Y yo tengo la alegría, y creo que tenemos que tener el orgullo, de que nuestra presidenta no ha aflojado frente a ninguna de las presiones. Ha seguido haciendo su política de gobierno y creo que va a dejar cumplido su mandato, habiendo sido absolutamente fiel a las cuestiones que se propuso sin aflojar frente a ninguna de las presiones. Bueno, está en discusión uno de los temas con los que nos quieren aflojar los tornillos y la discusión es el tema de la baja en la edad de imputabilidad de los menores. Es una discusión al interior de nuestro espacio y es una discusión impuesta por los grandes medios, impuesta por la derecha, en fin. Yo creo que desde nuestro sector se lo ha respondido muy bien. Lo que nosotros sí estamos de acuerdo es una ley penal juvenil. Recuerdo muy claramente la discusión en un seminario, en una reunión, en una charla que se organizó acá en la biblioteca con la presencia de Zafarón y otros de esa que hicimos de la Comisión de Derechos Humanos la que era hace un par de años y esa cuestión quedó muy clara. O sea que yo en eso no voy a abundar. Yo quiero referirme a una cuestión puntual dentro de eso. Este gobierno ha tenido políticas para los jóvenes como ningún otro de muchísimos años. O sea, hasta ahora debería alcanzar la memoria. Esas políticas van desde los programas de inclusión educativa, los programas para la terminación de secundarias y primarias inconclusas, lo que tiene la Asignación Universal, lo que tiene la política general de trabajo, de dar trabajo, de crear condiciones de trabajo, de trabajo digno en todos los sectores. O sea que nadie podría acusar a este gobierno de no haber tenido una mirada hacia los jóvenes también. Pero hay un aspecto de la política que me parece que sería para mejorar y que yo quiero proponer y que me gustaría que fuera tomada en la próxima tarta. El Ministerio de Educación, hay una ley que se hizo con la que yo acuerdo y que tiene implícita una ilusión moderna, que es la idea de que la educación nos va a solucionar y que la educación es el gran igualador. Bueno, y se le da la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años. Pero digo que es una ilusión moderna porque hay cosas que yo comparto, que vengo de una familia docente, mi madre lo era y tenía esta ilusión en grado estadio, digamos. Pero hay algo que ha cambiado en el país. Hay dos cosas fundamentales que han cambiado y que esto no lo cubre. La obligatoriedad de la educación, que es una gran medida, es simplemente un enunciado. Porque pasan dos cosas. En primer lugar, cuando nosotros éramos jóvenes, la escuela pública albergaba al 80 o 90% de la población. Entonces, la escuela era un igualador en varios sentidos. Lo era por lo que transmitía como educación, como contenido educativo. Y lo era también, porque era un lugar donde la sociedad se juntaba, donde había esas transferencias y esas mejoras de sectores de abajo arriba, de arriba abajo y hacia todos los costados. Eso hoy no está pasando. La otra cosa que es diferente es que nosotros fuimos jóvenes después del peronismo, después del empleo y aún después de la libertadora. Eso no se destruyó, porque la libertadora que vino a destruir aquella construcción del peronismo no lo pudo hacer porque hubo resistencia. Y en realidad se completó con el golpe del 76. El golpe del 76 sí lo hizo. En realidad fue un golpe en dos etapas. El primero fue la libertadora, que fue un esfuerzo fallido porque hubo resistencia, porque hubo forma, porque hubo frondicismo, y hasta diría que en ciertos sentidos políticas dentro del interior de los honganíos, de lo que debe decir, que no eran las políticas que implementa Martínez de Dios a partir del 76. Y el segundo golpe que completa esa obra. Pero nosotros tenemos ahora una generación de jóvenes que provienen en algunos casos de dos generaciones sin trabajo. Entonces, el gran igualador ahora, el gran incorporador de la gente es el trabajo. Ahora bien, ¿cómo consigue trabajo un pibe pobre? Pensando en un pibe de vida, de barrio muy popular, sin teléfono de línea, sin referencia. Es decir, nosotros, uno puede ponerle la prioridad de educación y puede decir que tiene condiciones para el trabajo, pero en realidad no la hay. Bueno, me piden que responda. Yo quiero proponer que nosotros incorporamos la carta la necesidad de una política específica. Esa política sería permitir que las empresas pymes dentro de un determinado porcentaje, que lo hemos pensado y escrito, de su planta laboral puedan tomar jóvenes de entre 15 y 18 años con las cargas sociales a cargo del Estado. Es decir, en blanco y con las cargas sociales a cargo del Estado. Y como contrapartida, cargan con la responsabilidad del empleador de garantizar la escolaridad en alguno de los niveles de la educación que hoy son muchos. Es decir, ¿qué es? La escuela común, la escuela común vespertina, la escuela para adultos, o la cantidad de programas extraordinarios que el Ministerio de Educación ha hecho para la formación profesional o para el completamiento de la educación regular. que puedan ser tomados hasta un 20% por debajo de los valores del propio convenio, es decir, darle al patrón que nos va a tomar la ventaja de que no tiene cargas y que además puede estar hasta un 20% porque de todas maneras un 20% del convenio más bajo como podría ser de mercantiles está por encima de lo que es el sueldo mínimo obligatorio. De saber lo mínimo que está. Entonces, yo creo que esa propuesta podría permitir sacar, podría dejar a jóvenes que están hoy a expensas de... Bueno, es decir, que están... Que no tienen eso... Quisiera explicar lo que es la vida de un joven, dónde se educa, el problema que tienen no tener referencias familiares de trabajo, de odarios, etc. Y está la expensa de los tipos que negocian con el paco, con la droga, etc. Me parece que esa cantidad de pibes que oscila, que algunos dan como 800, 900 mil, otros dicen 500 mil, que están sin trabajo y sin estudiar, podrían tener la posibilidad de ingresar al mercado laboral, salir del gueto en que la sociedad los ha puesto, conocer a otros compañeros de trabajo que circulan de otra forma, con otras edades, etc. y empezar entonces un proceso que además va a ser beneficioso para toda su familia. Gracias.